En esta ocasión, conversaremos con nuestros invitados de hoy acerca de uno de los momentos que de alguna manera marcan el origen institucional, digámoslo así, de la literatura costarricera, que es conocido justamente bajo el nombre de la polémica sobre nacionalismo en literatura. Una polémica que, como vamos a ver en el transcurso de esta tarde, se ubica hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en la cual algunos autores de la generación del Olimpo discuten acerca de las posibilidades de creación o no de una literatura costarricense. Buena parte de la literatura costarricense de la primera mitad del siglo XX se publica en las revistas y en los periódicos, que hoy el SINABI pone al alcance de todos y de todas. Y en ellos hay una gran cantidad de poemas, crónicas, relatos, ensayos. Hay coplas, se ve la ironía, la sátira, hay reflexión sobre la prensa, sobre la ley de imprenta, entre muchísimos otros temas que todavía están por ser redescubiertos. Me atrevo a afirmar que lo mejor de la poesía costarricense de las primeras décadas del siglo XX está en esas revistas y en esos periódicos, y ustedes no tienen idea de lo que yo he venido encontrándome, escarbando en esos archivos digitales. En esta oportunidad quiero concentrarme en estos puntos, el contexto histórico y simbólico de la polémica, sobre todo de la conformación de las identidades nacionales, plantear una síntesis de la polémica, la tesis de Ricardo Fernández Guardia, que hemos llamado la tesis de la libertad creadora, la historia de la transmisión textual, que me ha dado algunas pistas interesantes para rastrear la polémica 127 años después, la función del editor y también en la prensa nacional, y finalmente la censura, la ironía y la libertad de prensa. La importancia de situar la polémica como parte de un proceso de búsqueda de la identidad cultural. ¿Y qué pasa? Que viene desde la lira costarricense, los documentos para la historia de Costa Rica de León Fernández y otros textos y hechos y culturales que mencionó Leonardo. También cómo con este proceso se relacionan o lo llevan adelante una élite de políticos e intelectuales influida por el positivismo y que se ha conocido como el Olimpo. Por qué estamos discutiendo la polémica en este momento, ¿verdad? Si lo hacemos es realmente porque sigue vigente, ¿verdad? Y en mi reflexión van a encontrar algunos puntos de contacto y algunas coincidencias con lo que ha venido de decir Flora, ¿verdad? Flora, ¿verdad?